Este truquito se basa en prueba y error. Vas girando todas hasta que una tenga ganas de prender. Olvídate de los truquitos con los productos de las mejores marcas de Promart. Cocina empotrable de 4 hornillas más campana extractora Slim Black Soleil a 1499 soles y 1399 soles con tarjeta O. 3x2 en herramientas inalámbricas Power Exchange Angel. Encuéntralos en nuestras tiendas y en Promart.pe